Cuando tú me miras Mi mundo se me vira una vez más Creo que me vuelvo loco Tú con tus amigas Andan de fiesta en fiesta Y se te ve contento Y eso me mata por dentro Dime la verdad Yo sé que me quieres Y me metes al trap Mami, ¿qué es lo que tú tienes? Solo, solo, solo por ti Daría todo lo que tengo Por ti la vida que yo tengo Toda te la doy Solo, solo, solo por ti Ya no creo en los hombres Pa' mí son solo miradores Y de paso grandes errores Dice que me quieres Que por mí tú dejas todo Pero a mí tú no me engañas Papi, yo te conozco Tú lo que eres, un mentiroso Una rata de los patas Que juega con las mujeres Y aunque tú a mí me gustaste Ya yo no te creo nada Mejor sola, mala compañía Contigo no quiero ya nada Aunque me muera de las ganas Hoy salgo sola a bailar Hasta mañana Música, fiesta Pod que iba a chatar Solo, solo, solo por ti Daría todo lo que tengo Por ti la vida que yo tengo Toda te la doy Solo, solo, solo por ti Ya no creo en los hombres Pa' mí son solo miradores Y de paso ahora se encerró Ella es tan borsa Mira cómo me tiene Peligrosa No le gusta pero se entretiene Tomando tequila Se pone sabrosa Provoca a todo el mundo Porque ella es peligrosa Mira cómo baila Cómo se cree cosa La niña se mueve Hasta abajo y perrea Mi mundo se me vira una vez más Creo que me vuelvo loco Tú con tus amigas Andando de fiesta en fiesta Se te ve contento Y eso me mata por dentro Solo, solo, solo por ti Daría todo lo que tengo Por ti la vida que yo tengo Toda te la doy Solo, solo, solo por ti Ya no creo en los hombres Pa' mí son solo miradores Y de paso ahora se errores ¡De cuba para el mundo! Dímelo Chris Débora Rodríguez ¡Llamo! All the street music Todo por ti ¡Suscríbete al canal!